El acuerdo 001 del 17 de mayo del 2018, por medio del cual se incentiva la conservación y protección de los recursos naturales renovables mediante la exención proporcional del impuesto predial unificado, fue aprobado por la plenaria del Consejo. Lo clave del acuerdo no es una exoneración, lo clave es que es un incentivo para la conservación. Entonces se determinan tres beneficiarios, uno llamémoslo predios en general, otro llamémoslo los predios del complejo de páramos Frontinurrao y el otro es predios de las reservas naturales de la sociedad civil. Es que todas las personas nos comprometamos con la conservación del medio ambiente, las instituciones del municipio, las corporaciones y todas las acciones comunales, los líderes comunales, la mesa ambiental y nosotros como concejales tenemos una responsabilidad muy grande que es preservar el medio ambiente. Considerando que es deber del Estado la protección del medio ambiente y propiciar la conservación de los recursos naturales, especialmente a aquellos vulnerables y amenazados, es necesario implementar estas iniciativas que tienen coherencia con otras leyes del orden nacional. Para mí y para todos los urraeños es muy importante este tipo de iniciativas que están beneficiando a gran parte de la población porque son los recursos de todos, es el agua del futuro. Bueno, a mí me parece que es un proyecto que está muy elaborado, que pues aparte de denunciar unas normas que se tienen que cumplir, también se denuncia cómo se deben cumplir y qué sanciones tienen no cumplirlas y está muy fundamentado, como dice usted, en la parte legal. Lo que me parece es que se está redundando en otros proyectos anteriores que este mismo Consejo ha inhabilitado. La acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Entonces Urrao tiene esa responsabilidad, Urrao tiene una zona grande en Páramos, entonces Urrao tiene esa responsabilidad con el resto del país y con el resto del mundo. Al menos se hace mención y se tiene registro, se puede como buscar un sustento a la hora de pronto denunciar o a la hora de querer tener una reserva de la sociedad civil o querer proteger algún espacio del municipio. Las zonas de Páramos y Subpáramos con Nacimientos de Agua y las zonas de Recarga de Acuíferos y toda Sociedad de la Reserva Civil serán objeto de protección especial y deber de todos los ciudadanos y las corporaciones, en especial de los organismos administrativos, que en este caso tienen la palabra final de la aprobación del acuerdo.